Más de 400 hogares de Colchane contarán con energía eléctrica en forma continua durante el 2017, gracias a un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Regional de Tarapacá, el Consejo Regional y la empresa Elixa. Esta importante noticia la dieron a conocer el Ministro de Energía, Máximo Pacheco, la Intendenta de Tarapacá, Claudia Rojas, el Alcalde de Colchane, Teófilo Mamani y el Gerente General del Negocio Eléctrico SGE, Eduardo Pablaza, en la ceremonia de colocación simbólica de la primera piedra que se realizó en Alto Tarapacá. En la actividad, la Intendenta Claudia Rojas destacó la labor de los funcionarios del Gobierno Regional, Patricio Meneses, quien es el Coordinador de Inversiones del Gobierno Regional y de Pablo Pérez, el encargado de los proyectos de energía. Ambos fueron reconocidos por su gran gestión para que esta iniciativa se materializara y recibieron sentidas palabras por parte de la Intendenta Rojas. Este reconocimiento que se hace en mi persona, en realidad, y de Pablo también, y Julio Cuadre también en el caso, y hay muchas otras personas que también estuvieron apoyándonos en este proyecto, Marwily, me recuerdo, José Vara, y otras personas más que a lo mejor se me puede estar olvidando los nombres en este minuto. Y yo creo que todo esto va en beneficio a todos los funcionarios que trabajamos y que nuestra labor y nuestro móvil es el servicio público. La obra está siendo ejecutada por la empresa eléctrica de Iquique, Elixa, y financiada con 5.300 millones de pesos correspondientes a recursos del Gobierno Regional de Tarapacá. Música Música CC por Antarctica Films Argentina